Estefanie de Saxe-Coburg y Gota y Hanestal, protagonista de una boda real como ninguna. Estefanie de Saxe-Coburg y Gota y Hanestal han contraído matrimonio por lo civil y en una boda real muy real, al estilo de la propia pareja de novios, princesa ella e ingeniero él. Con el corazón en las nubes, en un escenario nupcial de los que solo se encuentran en las páginas de cuentos de hadas, y con los pies en la tierra, más que conscientes a sus 46 y casi 50 años que el amor hay que trabajarlo, se dieron ayer su primer sí en el castillo de Friedenstein en Gota, Alemania, que acogía el primer enlace real en más de 200 años. La princesa Estefanie era una novia blanca y radiante. Vistió su gran día con un elegante traje brocado de dos piezas, una chaqueta abotonada, con escote de corazón y peplum, y una falda a juego hasta la rodilla. La princesa lució unos pendientes y un collar de perlas como principales joyas y coronó su primer traje nupcial con el cabello recogido en un moño entreverado con pequeños adornos de estrella como hacía Sisi. Su flamante marido combinó el tradicional chaqué del novio con los colores del ramo de novia de la princesa, en uno de los muchos gestos románticos de su gran día, y lució un chaleco amarillo, color de última moda desde que Amal Clooney y la duquesa de su sex le han hecho sitio en su vestidor, y una corbata roja de lunares, igual que las rosas de ella. Los recién casados atravesaron el tradicional arco de espadas en alto como en cualquier boda real que se precie, pero celebraron su unión como en ninguna otra vista. Parece que, seguros de haber encontrado el amor verdadero, hubieran decidido no perder más tiempo para hacer juntos todas esas cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida. Así que tomaron sus palas y, ante las cámaras, se pusieron a plantar un árbol, símbolo de su amor, que crecerá alto con los cuidados oportunos. Mientras, entre foto y faena, el novio aprovechaba cualquier momento para besar apasionadamente a su mujer. La pareja celebró sus nupcias por lo civil en el castillo de Friedenstein, donde contrajeron matrimonio en 1817 los tatara 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 abuelos de la princesa Estefanie, la princesa Luise de Saxe-Gotta Altenburg y el duque Ernst y de Saxe-Coburgi-Gotta, padres de Ernst y, duque de Saxe-Coburgi-Gotta, y del príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria. Y mañana, 7 de julio, volverá a ser día de boda real. La princesa Estefanie, terapeuta de liberación muscular para perros y caballos, y Jan Stahl, ingeniero de BMW, se casarán por lo religioso en la iglesia de St. Moritz en Coburg, y sellarán su historia de amor de varios años con el primer matrimonio para ambos, aunque Jan tiene un hijo de una relación anterior.